speed racer un insane demon que nunca me pasé voy a quitar esto un insane demon que nunca me dice indigo y bueno pues va haciendo ahora yo creo pero por arriba por abajo y la verdad es un temazo ya escuchándolo bien me gusta a ver abajo arriba arriba abajo aunque aquí estoy bien ok y aquí te dejas caer espero no morir ahí por favor que ya lo tengo dominadísimo literalmente esto me costaba demasiado antes de hecho por eso lo dropeé así es estoy desdropeando niveles p d p d d d d d set o sea si me pongo trucha sí y dice Wow, me estoy poniendo nervioso Con un easy demo Es algo que Me impresiona mucho la verdad A ver, un UFO A ver aquí Let's go Bueno, tampoco estaba tan complicado Otro easy demo De hecho este lo van a venir bajando insane Creo que ya no es demon Esto creo que es insane This is insane Bueno, ya desdropeamos otro nivel Falta este Hay un montón que tengo dropeados Pero pues poco a poco Me faltaba eso Los que tienen bien poquito Pues nada más los jugué por jugar Este por ejemplo No sé qué onda A ver Voy a intentar un intento Intentar un intento Wow, DJ Dallas Ok Casi me muero A ver Yo por aquí Si paso Yo por aquí Yo por aquí Lo que iba a hacer